Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros de las barras. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Es muy importante retomar que esta no es la primera vez que vemos estos abusos de poder en Costa Rica. Y estos abusos de poder tienen que cesar. Recuento el hueco fiscal. Recuento la vida humana es inviolable. Recuento, ahora tenemos este problema. Recuento, como dijo don Eric, el asunto del INBU. El país entero se ha consternado al observar cómo el presidente de forma unilateral crea una unidad presidencial de análisis de datos confidenciales y sensibles de los costarricenses. Como lo hemos escuchado, hay una posible violación del artículo 24 de la Constitución que infringe la privacidad de los datos y comunicaciones. Como diputado y representante del pueblo, me siento obligado a alzar la voz y decirle a la fracción del gobierno que no minimicen, por favor, este grave incidente. Lo más oportuno es que el señor presidente y su fracción reconozcan la gravedad de los actos. No basta con la creación de una comisión investigadora, compañeros. No basta con una interpelación para subsanar la pérdida de confianza que hoy tienen todos los costarricenses. Y cada uno de los costarricenses, al conocer la forma en que actúa el señor presidente, no podemos permitir por ningún motivo que esto siga sucediendo. Esto es el comienzo de lo sucedido en otros países como Nicaragua y Venezuela. Experiencias muy cercanas que no quisiéramos tener ni por memoria jamás para Costa Rica. Hoy he decidido hacer tres oficios, uno al Ministerio de la Presidencia, otro al Ministro de Planificación y otro al Ministro de Hacienda, consultándoles, entre otras cosas, lo siguiente. ¿De cuál línea presupuestaria se han pagado durante todo este tiempo la existencia de los salarios de los profesionales pertenecientes a esta unidad? Estaban incluidos en el presupuesto copias de las acciones de personal de cada uno de los profesionales, copias de los contratos de trabajo de estos profesionales, listado de funciones que han tenido, objetivos con los que se creó la unidad en casa presidencial. De conformidad con las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, se requiere también una copia certificada de los informes de evaluación de esta unidad, así como todo lo referente a los gastos en que ha incurrido la misma y el tipo de trabajos que ha realizado. Igualmente, necesito que se me informe si este Ministerio ha coordinado con ustedes acciones, planes o programas, y si esto se ha estipulado y consagrado en algún documento similar al Plan Nacional de Desarrollo. Del presupuesto nacional del año 2019 y 2020, ¿cuáles líneas presupuestarias se utilizaron para pagar salarios y funcionamientos de esta unidad? ¿Cuáles son las razones que sirvieron de justificante para asignar los recursos públicos de todos los costarricenses para financiar una unidad que violenta el artículo 24 de nuestra Constitución, el cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones? Gracias, compañeros y compañeras, ha sido demasiado. Primero, con estas historias que detallamos al inicio de esta intervención. Después, detrás de llevar abajo el secreto bancario. Por favor, tengamos conciencia de lo que está pasando en Costa Rica. Es una lástima que un país con una tradición democrática como la nuestra tenga que estar soportando estos atropellos. Nunca se había visto en el orden constitucional que conocemos después del 48 una atrocidad tan grande y un irrespeto tan grande estando prevista la confidencialidad y los mecanismos para tener información cuando es necesario.